Hoy día tenemos una gran misión, porque tenemos que ayudar a los seres mágicos y a la Liga de la Magia a crear superacuerdos, porque tuvieron una reunión y ¿saben qué? No pudieron concretarla, no pudieron terminar de hablar, porque definitivamente no llegaron a ninguna, ninguna, ningún acuerdo. Cada equipo va a crear superacuerdos, anotar tres acuerdos que para ustedes como grupo sean importantes, ¿ya? Y recuerden que todos deben dar su opinión, ninguno puede quedar fuera de esto. Escuchar y respetar a los que nos quedan. Estamos andando todos. ¿Qué pasa si estamos andando todos juntos? No. 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 El. Principalmente trabajamos en una actividad de orientación o formación general, en donde los estudiantes lograron crear acuerdos. A esto les llamamos superacuerdos porque son acuerdos especiales que ellos crean tanto como grupo y luego de estos acuerdos como grupo se eligen cuatro acuerdos para que finalmente queden como acuerdos como curso para trabajar colaborativamente dentro de todo este proceso. Bien, Agustina, parta. ¿Quién participa más? ¿Quién le dé la palabra a los demás? Yo con mi equipo elegimos el acuerdo no trabajar solo y siempre en equipo. Todos respetemos las ideas de algún miembro del equipo. Que nos hablen todos al mismo tiempo. Escuchar y respetar las normas de los demás. Dejar de pelear y llegar a un acuerdo. Respetar la opinión del otro y ser buenos amigos. Nosotros elegimos que hay que trabajar en equipo. Y luego los acuerdos son elegidos como equipo y el mejor acuerdo como equipo pasa adelante para finalmente hacer una selección de los mejores acuerdos como curso. Entonces, vamos con el número uno. Dice, el que participa más que le dé la palabra a los demás. ¿Ustedes creen que ese acuerdo es importante? El que está más avanzado, al otro no lo deja participar porque es como que sabe más que el otro. Es como que se crea un poquito más que el otro. Se crea un poquito más. Este acuerdo nos permitiría escuchar también quizás a los que opinan menos. Si no respetamos eso, puede llegar a ver que indicara mucho que los compañeros. Y finalmente cerramos con conclusiones en base a cómo sienten ellos los acuerdos y cómo fue para ellos tomar acuerdos también. Eso es súper importante. Es hacerlo reflexionar un poquito acerca de que levantar la mano para hablar, tomar acuerdos y que todos participen dentro de la actividad es fundamental para el trabajo colaborativo. Yo, por ejemplo, soy hija única y entonces como que me cuesta un poco divertirme porque me gusta que los demás hagan algo que yo no me lo esperaba. Eso es lo que más me gusta del trabajo en equipo. Porque así puedes tener más imaginación. O sea, tú juntas tu imaginación con tu otro compañero. Y así se puede ayudar mejor, puedes hacer las cosas más rápidas y todo. Para mí fue increíble porque aprendí a trabajar en equipo. Mi grupo se peleaba de increíble manera. No logramos llegar a acuerdos. Pero esta clase como que cambió a mi grupo. Nos ayudó un montón. Si quieres resolver algo porque todos están gritando y discutiendo, que no lo resuelvas gritando, sino solamente hablando normalmente. Porque por lo menos en nuestro curso no hay ninguno que sea sordo. Para que, por ejemplo, cuando un compañero no pueda hablar, sea muy tímido, que el que participa más lo deje hablar para que lo ayude como un trabajo en equipo. Lo que más me gusta es que con la gente con la que trabajo, es que esa gente me puede... Si yo tengo una duda, ellos me pueden ayudar, me la pueden aclarar. En cambio, si trabajo sola, ¿quién me va a aclarar las dudas? Las dudas que yo tenga. En equipo, todo es más fácil. Es mejor. Después de hacer todo un año el trabajo colaborativo, los niños terminan solo resolviendo sus problemas y tú finalmente, como docente, terminas siendo solo un mediador. O sea, luego ya no eres el personaje principal de la clase, sino que ellos hacen la clase y la hacen solos. Porque finalmente no te necesitan. Tú les das las instrucciones, tú les dices lo que tienen que hacer, les enseñan el contenido, pero ellos solitos terminan haciendo la actividad y resolviendo sus conflictos. ¡Gracias!